Jesucristo no está en la tumba Jesucristo no está en la tumba tampoco está en el madeú Jesucristo resucitó ahora se encuentra en el cielo Jesucristo no está en la tumba tampoco está en el madeú Jesucristo resucitó ahora se encuentra en el cielo día que unamos somos del Señor somos del Señor ahora abuelito saludemos a todos bendiciones en nombre de Jesucristo yo saludo a todos mis hermanos que estuvimos aquí alabando a Dios pido al Señor que los guarde, que los bendiga y que siempre nos dé ese deseo de alabar al Señor siempre que nos dé esa fe, siempre que esa fe viva para estar pendientes alabando al Señor que esa fe no sea parte, le pido a Dios por todas nuestras familias yo oro y le pido al Señor también por los que están desviados todavía de mis hijos y de mi familia le pido al Señor que los libere que los libere porque solamente en Dios se encuentra la felicidad solamente en Dios hay paz solamente en Dios podemos tener seguro la vida sea que vivamos o sea que moramos del Señor somos pero solamente buscando al Señor buscando a Dios la Biblia dice que que todos los que hemos creído hemos venido a ser hijos de Dios una dicha puede ser hijo de Dios es un gozo hay paz cuando tocamos ese texto que somos hijos de Dios espiritualmente los que hemos creído allá de los que no han creído me da pesar de los que esa familia esos hijos que todavía están desviados y que todavía no han creído no han buscado cómo arreglar su vida en el Señor porque solamente lo repito solamente en Dios solamente en Cristo se encuentra la felicidad y la vida eterna y tenemos que creer y confiar solamente en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo mantenerlo ahí en el nombre de Jesús que es sobre todo nombre esto es lo que yo tengo pues para nuestras familias esto es lo que tenía que decir ahorita y Dios les bendiga Dios les guarde Dios les bendiga 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 Dios les bendiga